El día de ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se dice que la vida se torna un poco difícil para estas porque existen muchas barreras para las mismas. Hoy tenemos el grato placer de tener en el set a Sara Burgos, ella es una persona con discapacidad física y justamente pertenece a una asociación, una de las ocho en Potosí, Asociación Libertad, para conocer un poco más la realidad que viven las personas con diferentes tipos de discapacidad en nuestra ciudad. Bienvenida Sara, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que ha sido un poco difícil llegar hasta el set por diversas situaciones y obviamente me las vas a ir contando cuando desarrollemos la entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias. Primeramente, sí, difícil pero voy a estar ahí con las preguntas. Sara, usted vive por la zona de la nueva terminal. Sí. Y llegó un poco tarde porque justamente no había un taxi que tenga la amabilidad de traerla, ¿no? Que a veces hay que esperar mucho tiempo para que un taxi pare y pueda... Bueno, si uno, si a mí me pasa eso, imagino que para ustedes es mucho más difícil aún. A ver, cuéntame esta breve experiencia, toda la travesía para llegar al canal, porque tuvimos que salir acá a la esquina y también fue un poco difícil porque no hay ramplas para poder subir a las aceras. Lastimosamente también tenemos que decir que nosotros no tenemos ramplas para personas con discapacidad. Estas son las barreras que poco a poco y día tras día se les van presentando, ¿no es así? Sí, justamente para poder llegar aquí al canal, me tuve que esperar un buen tiempo, un buen rato. Yo vivo en la nueva terminal y ahí están movilidades, pero no quieren levantar, recogerlos. Es muy difícil para nosotros, para las personas con discapacidad, nos ven, los taxistas no quieren levantar y todavía nos cobra caro. Y ahora sobre el acceso es difícil, no hay muchas ramplas, hay mucha incomodidad aquí en Potosí, no solo en Potosí, también en Bolivia. Pero estamos ahí, seguimos adelante luchando. Así es, justamente debo hablar también, yo tengo una amiga muy cercana en la ciudad de La Paz, yo también uso unas sillas ruedas y justamente ella me comentaba la situación difícil, tiene que vivir día tras día porque no existen ramplas de acceso a diferentes instituciones. Hoy por hoy las instituciones privadas como ser los bancos y algunas otras, pues prácticamente ya tienen ramplas, ¿no? Es una, voy a decir, es un deber que tienen para poder ayudar a las personas con discapacidad. Pero como usted lo decía, en muchos otros lugares es muy difícil andar solo. Usted ahora está acompañada por dos personas, una que le estaba ayudando con la silla de ruedas y creo que hubiese sido difícil que usted sola pueda subir a la acera e ingresar tranquilamente al canal, por ejemplo. Sí, nosotros, por ejemplo, con libertad, con vida independiente, que estamos inclusionando, viene acompañada de una compañera que es asistente. Nosotros trabajamos con las personas, son asistentes voluntarios y también asistentes de estipendio, o sea que trabajan con nosotros, que nos apoyan. Porque sin un apoyo no hubiera podido subir, o esperarme aquí abajo para salir del taxi, ¿no? Queremos conocer un poco más de cerca a Sara. Háblenos de Sara. Bueno, Sara es, bueno, primeramente que voy a contar brevemente. Yo nací sanita por un accidente de movilidad y de tránsito de un viaje. Tuve este accidente donde tuve un problema con la columna, ¿no? ¿Cuánto fue eso? Ya son como unos ocho años más o menos. Yo nací sanita, caminaba al igual que usted, que está caminando correteando, ¿no? Pero ahora sobre eso, ya desde el accidente, ya son como ocho años ya que estoy en una silla de rueda. La columna se me rompió, ¿no? Se hizo como carne molida de ya no puedo caminar. Y ahora otra nueva vida, este volví a nacer, ¿no? Me costó muchísimo, muchísimo para seguir, para estar aquí ahora también. Como usted lo dice, nacer de nuevo. Prácticamente una persona que se desenvolvía como cualquier otra y de la noche a la mañana tiene que usar una silla de ruedas. Sí, exactamente. Volví a nacer. Dios me dio otra nueva vida, ¿no? Y ahora tuve que adaptarme a muchas cosas. De verdad que estaba psicolómicamente muy mal. Muy malo y ya acepto, ¿no? Que estoy ya en silla. Pero hay muchas incomodidades para nosotros, para las personas con discapacidad. Uno como educación. Yo he estudiado, ¿no? Ya estaba en la universidad. Pero ahora que veo mis compañeros, que es difícil para ellos estudiar. ¿Por qué uno no nos aceptan así en educación? ¿Ahora hay discriminación a las personas con discapacidad? Sí, también hay eso. Como nos miran como, no sé, como bichos raros, así algunas personas. Eso. Y otro también arquitectónicamente. Porque no accesible edad en colegios, en escuelas, en las universidades. Eso falta mucho en Bolivia, en Potosí. Y también sobre salud. Hay mucha demanda sobre eso. ¿Se han manifestado al respecto con las autoridades para que puedan instituir, tal vez, el acceso a diferentes instituciones y que sea obligatorio? Sí, lo hacemos, lo estamos haciéndolo. Hay otros que sí lo van poniendo, por ejemplo, en los bancos. Ya hay ramplas. Ya existe eso. Pero falta muchísimo, ya siempre estamos en eso, estamos luchando hacia nivel Bolivia. ¿Por qué le digo, Sara? Porque el día de ayer prácticamente, bueno, usted trabaja actualmente. Sí. Tiene una fuente laboral y justamente la encontramos en la calle Oruro. Y usted nos decía, antes yo tenía una rampla por acá y ahora ya no la tengo. O sea, se supone que si se hizo alguna refacción o algún arreglo en esa calle, pues se debería haberla mantenido justamente para que las personas con discapacidad motriz puedan tener acceso a una acera. Pero creo que vamos en retroceso. Tal vez, ¿qué pasó en esa situación? Sí, por ejemplo, yo trabajo en el parque vehicular y en la calle Oruro yo podía bajar, subir de la acera. Pero ahora como están refaccionando, no sé, ya no hay una rampla para nosotros, porque ya tengo que requerir la ayuda para subir y bajar. Es decir, si no le ayuda a alguien, usted por sí sola no puede subir ni bajar. Ayer mismo usted ha visto que es alto, le están levantándole incluso y no se puede. Y en muchos lugares, en las calles, que no hay esas ramplas para que podamos nosotros andar así, transistar, o sea, andar como normal, ¿no? No hay y no, como le están refaccionando, ¿por qué no lo hacen las ramplas? Hablemos de las oportunidades laborales, que hoy en día pienso que tienen mayores oportunidades que antes. ¿Se sienten conformes con ellas? Sobre eso, recién hay mucha demanda sobre trabajo laboral, porque, por ejemplo, usted, voy a poner un ejemplo, va a ir a buscar un trabajo, yo también a la vez me presento todo mi currículum, en todo eso, a usted le van a saltar y a mí no, me van a discriminar, uno me van a ver de primero. ¿Qué estudió Sara? Yo, por ejemplo, estaba en la universidad recién entrando a enfermería y ya estaba allá. Lo dejé por el accidente que tuve, estaba re mal, ¿no? Y por eso, hay muchos compañeros que estudiaron, tienen un estudio, tienen una profesión, pero nosotros nos hacen a un lado, nos piden una y otra cosa, nos hacen a un lado, nos discriminan, ¿no? No nos ven, no hay esa igualdad. Si bien usted ahora tiene un trabajo, pero probablemente no se desenvuelve en el área en el que quisiera. Sí, exactamente. Yo también te pongo un trabajo así, pero no me puedo, por eso, yo quiero, voy a volver a estudiar, ¿no? Pero voy a estudiar qué tal si ya, todavía no me van a darme. Falta mucho eso y requerimos que... Inclusión. Sí, inclusión social, que haya igualdad, porque todos somos iguales. Y como tú lo dijiste, Sara, tú te desenvolvías normalmente. Para aquellas personas que en algún momento no quieren, no detienen su movilidad o no detienen su taxi para poder ayudarte y transportarte, me parece muy importante que siempre nos pongamos en la situación de la otra persona. Y nosotros no estamos ajenos de tener un accidente y probablemente quedar en una condición similar. Eso es algo que en lo que debemos reflexionar como sociedad, de que nadie está ajenos de que pase algo. Y quiero permitirme unos segundos, Sara, para poder conocer la opinión de la población al respecto. Tenemos un sector denominado el Preguntón, para ver si las personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, tienen oportunidades en nuestro país.